1, 3, 2, 1 y adelante. Por tanto, esos edificios los podemos usar ahora como una lección de matemáticas, cada uno de esos edificios. Entonces, voy a dar tres lecciones de matemáticas con tres edificios, si me da tiempo. Voy a poner aquí el reloj para que me dé tiempo a todo. Las primeras diapositivas las voy a pasar rápidas. La primera va sobre, bueno, medida, es una de las cosas en las que utilizamos matemáticas. Ahí está el módulo de Le Corbusier, que es como el hombre ideal, aunque no sé yo, porque yo me encuentro por eso por la calle y salgo corriendo. Este es Odor. También en diseño, en cuanto se utiliza, esta es la silla Barcelona, es uno de los hitos del diseño del siglo XX. Y se utiliza también medidas, proporciones, etcétera, para el diseño. Son matemáticas básicas utilizadas en el diseño. Aquí tenemos círculos, tangencias, sucesiones, también simetría. Ahora, nótense que he puesto los logos de varias empresas de coches alemanas, pero he castigado a Volkswagen por sus emisiones. Bien, entonces, aquí lo que se utiliza es simetría, proporción, cantidad, sucesión, utilizadas en el diseño, que son cosas muy básicas. Es lo que a mí, de alguna forma, no sé si soy yo el que lo llama así, pero lo que yo llamaría protomatemáticas. Las matemáticas que pertenecen al ser humano como tal. La simetría, la proporción, la cantidad y la sucesión están en todo ser humano, incluso en seres que no son humanos. Hay animales que son capaces de evaluar cantidad, que son capaces de evaluar simetría y sucesión. Bastantes animales, más de los que nos pensaríamos. Bien, por supuesto, en el cálculo de estructuras, también está implicada la matemática. Aquí tenemos una foto de la Turifel y, a la hora del diseño, aquí tenemos una puerta que tiene otra, ahora voy con ello, o cálculo de fiabilidades. Entonces, el lenguaje en la arquitectura, el lenguaje matemático en la arquitectura, casi siempre es la geometría euclídea. Rectas, perpendiculares, ángulos, tangencias, ese tipo de cosas. Eso es casi siempre lo que se utiliza en la matemática, en el lenguaje matemático de la arquitectura. Las herramientas fundamentales en arquitectura son el cálculo integral y el cálculo diferencial, las derivadas, las integrales, todo eso, porque es el cálculo, es lo que interesa para que no se caigan los puentes, que eso es lo que le dicen a los niños. Yo no sé si aquí les dicen eso también. En España, a los niños que suspenden matemáticas les dicen, los niños dicen, pero ¿por qué tengo que estudiar matemáticas? Pues para que no se te caiga el puente. Pero, ¿qué puente? O sea, ¿qué puente voy a hacer yo? No, profe, si yo voy a ser dependiente de una tienda, o sea, ¿para que no te engañen la compra o para que no se te caiga el puente? Bueno, pues para que no se te caiga el puente, cálculo integral y diferencial. Es lo que se utiliza en cálculo de estructuras y el momento en el que se utiliza en arquitectura las matemáticas son sobre todo el cálculo de estructuras, las fiabilidades, etc. Hasta aquí es el uso usual de la matemática en la arquitectura. Pero vamos a hablar de diseño. Nos encontramos a veces con cosas como esta, ¿no? Esto es un edificio que está en Berlín, que es el Deadset Bank Building, o sea, un edificio de un banco, los bancos tienen dinero para hacer lo que quieran y en concreto hacen este tipo de edificios. Pues aquí tenéis, es Frank Gehry y Solberg, ¿no? Hablamos el otro día de Gehry. ¿Podemos hablar entonces de diseño en matemáticas? Vamos a poner algún ejemplito, ¿veis? Estos son, de Barney Sachs, son unas sillas poliédricas. Son sillas donde la imagen no son exactamente poliédricas. Y ahí está lo bonito, ¿no? O sea, realmente el diseño no tiene por qué ser una ilustración matemática. Pero ahí hay claramente un lenguaje matemático poliédrico en esos sofás, en esos asientos. Entonces, se utiliza un tipo de lenguaje que es familiar a la matemática porque tiene potencia como diseño. Tiene un atractivo para el diseño. Aquí tenéis un auditorio que hizo Chaja Hadid, que falleció este año pasado, una de las más grandes arquitectas del mundo. Ella hizo este revestimiento para un nuevo auditorio de conciertos de piano. Arup, esto no sé si lo conocéis, seguramente sí. Esto está en uno de los circuitos de Fórmula 1, creo que es Abu Dhabi. El circuito de Abu Dhabi. Entonces, ¿veis? Aquí tenemos lecciones de matemáticas. Este edificio es una lección de matemáticas. Podríamos entrar en varios edificios, en este no voy a entrar, pero igual que entro en esos tres en los que voy a entrar hoy, podríamos entrar en muchos otros. Por ejemplo, este de Arup. El primero, que también es de Arup, es de Watercube. Este es el edificio. Es el edificio que se utilizó para los deportes acuáticos en los Juegos Olímpicos de Pekín, Beijing. Entonces, vamos a ver qué nos suena esto. Se llama The Watercube. Está claro por qué llaman cube. No es un cubo, pero recuerda un cubo. Es un cuboide realmente, ¿no? Es como un prisma rectangular. Esto suena o recuerda a burbujas de agua, gotas de agua. Es algo orgánico, pero a la vez es algo que tiene sucesión, porque si hay patrones, ¿veis? Esto se repite aquí. No es aleatorio. No es algo que vaya cambiando permanentemente. Tiene algo orgánico, tiene algo de sucesión. Vamos a verlo por dentro. Aquí lo tenéis por dentro. Es una piscina hermosa realmente. Es un edificio increíble. Y tiene muchas, muchas matemáticas ahí. Aparte de lo que es, por supuesto, la estructura, la construcción, todo eso. Aquí tenéis algunas. El material, no voy a entrar en este tipo de cosas hoy. El material es un material especial que ellos decían que se autolimpia, que deja pasar la luz tanto como el vidrio con mucho menos peso. Hay muchas cuestiones técnicas ahí en este edificio. Es un edificio magnífico. Aquí tenéis una fase de la construcción. No tiene estructuras triangulares, que aquí supongo que conocéis, que son muy contraproducentes con respecto a los sismos, las estructuras triangulares en la construcción. Él no tiene estructuras triangulares ni ángulos rectos este edificio. ¿De dónde vienen las matemáticas de este edificio? Pues este señor, que parece Papá Noel, pero no lo es, es Lord Kelvin. Lord Kelvin es uno de los físicos y químicos más conocidos. Él hizo muchos descubrimientos en física y era un hombre extremadamente curioso. Entonces, Lord Kelvin se planteó un enigma que era cuál es la figura en tres dimensiones que es capaz de llenar el espacio, que podamos poner copias de esa misma figura una detrás de otra sin que queden huecos, o sea, una figura que sea capaz de llenar el espacio y tal que la relación entre el espacio que cubre y la superficie de esa figura sea mínimo. Me explico con un ejemplo en dos dimensiones. En dos dimensiones, la figura tal que la relación entre la superficie que cubre y el perímetro es mínimo es el hexágono. Si yo quiero cubrir un metro cuadrado con un hexágono, el borde de ese hexágono va a ser más pequeño que si lo cubro con un cuadrado. Para un cuadrado el borde va a medir cuatro, ¿verdad? Cuatro metros. Porque un metro cuadrado va a ser un cuadrado del lado uno, el perímetro va a medir uno más uno, más uno, más uno, cuatro. El hexágono va a medir menos y es el que menos mide, es óptimo. Él se planteó hacer lo mismo en tres dimensiones. Y entonces propuso esto, propuso coger un octaedro, que es esta pirámide, que no llena el espacio, esta pirámide doble, el octaedro regular no llena el espacio y le cortó las esquinas. Aquí tenéis dos copias. Esto es lo que se llama un octaedro truncado. Entonces, el octaedro truncado llena el espacio. Y dijo Kelvin, pues el octaedro truncado es óptimo, es la mejor forma para llenar el espacio. ¿Cuál es el criterio para decir que es mejor o peor? La relación entre superficie y volumen. Bueno, pues este, pero él no lo demostró. Kelvin no lo demostró. Ya sabéis que en matemáticas las cosas si no se demuestran no va en nada. O sea, muy bonito, Kelvin, estupendo, original, los colores, precioso, pero no lo has demostrado. Entonces, él no lo demostró. Y años más tarde, ciento y pico años más tarde, resulta que estos dos, Harry Potter y su director de tesis, Dennis Weyre y Robert Felland, Felland ahora ya no se dedica a las matemáticas, dirige un colegio de magia, y Dennis Weyre sí, está jubilado ya, pero él sigue pensando en activo, digamos, y idearon una estructura nueva. Esta de aquí. No es ninguna de estas dos. Es esta, el conjunto, este conjunto, formado por dos tipos de pieza, creo que son seis copias de esta y dos copias de esta, están organizadas de una forma tal que esta pieza cubre el espacio, por increíble que parezca, si yo pongo piezas de estas pegadas, no dejan huecos, encajan perfectamente, y la relación entre el volumen que ocupan y la superficie es menor que la del sólido de Kelvin. O sea, este es mejor que lo que hizo Kelvin, pero tampoco se sabe si es óptimo. De momento, este es el mejor candidato, pero no se sabe si es óptimo. Este es un problema abierto en matemáticas. No se sabe. A día de hoy, ya es 1 de septiembre. Qué depresión. Bueno, ya es 1 de septiembre de 2017, no se sabe si esa es la mejor fórmula o no, o hay otra. ¿Cómo la descubrieron? Ellos son físicos, no son matemáticos, y son físicos que trabajan en espumas. Entonces, tratando de encontrar un tipo de espuma que tuviera unas ciertas propiedades óptimas con respecto al reparto de energías, encontraron la fórmula de Weir y Felan. Ellos encontraron esa espuma y alguien les dijo Calculad el coeficiente de isoperimetría, se llama eso, la relación entre superficie y volumen. Calculadlo porque a lo mejor es mejor que la de Kelvin. Lo calcularon, era mejor, y se hicieron famosos no por la espuma, sino porque realmente vencieron a Kelvin en eso. Y de momento es la estructura mejor que se conoce. Aquí tenéis algún ejemplo de esa estructura, y aquí la tenéis. Está en la piscina del Watercube. ¿La veis ahí? Es todo esto. Y esto es como si cortáramos por un plano esa estructura. Un montón de copias de esa estructura y cortadas por un plano. Así que, cuando la gente de Arup, ese estudio arquitectónico, ganaron el concurso, se presentaron al concurso para hacer la piscina de los Juegos Olímpicos de Pekín, decidieron hacer un edificio basado en la estructura de Weir y Felan. Basado en la mejor estructura que se conoce para llenar el espacio. Que tiene unas propiedades especiales, y basado en esa estructura, que tiene que ver con espumas, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el orden, decidieron ejecutar ese edificio como concepto arquitectónico. Entonces, ahí las matemáticas no solamente están calculando. Las matemáticas están describiendo el concepto de edificio. Están dando un valor arquitectónico al edificio. Ganaron el concurso, es probablemente, salvo el Nido, que fue el Estadio de Lettismo, ¿os recordáis? El Nido, que también está basado en matemáticas, son tangentes a un óvalo. Salvo el Nido, este es el edificio más famoso de Pekín, del Parque Olímpico. Y es hermoso, ¿eh? Esta no es la primera vez que se hace en arquitectura, que se utiliza en arquitectura esto de cubrimientos y teselados. Aquí tenéis el pabellón de España en la Expo de Shanghai, que está basado en cubrimientos hexagonales. Aquí tenéis el Center for Ideas del College of the Arts en Australia, que está basado en una cosa que se llama diagramas de Voronoi. Si queréis, en las preguntas o lo que sea, entro en qué significa eso. Son muy utilizados los diagramas de Voronoi. Esto es un teselado basado en teselados de Penrose. Es la misma idea, cubrir el espacio. Ese era el primer edificio. Voy muy rápido porque quiero contaros muchas cosas, pero yo creo que la idea global de la charla es simplemente esta, ¿eh? Es decir, cuando alguien, un artista o un arquitecto, utiliza de forma consciente y explícita las matemáticas para construir su obra, esa obra se convierte en una lección de matemáticas. Automáticamente, y la podemos utilizar para explicar matemáticas. Yo puedo explicar la conjetura de Weiri-Felland y el sólido de Kelvin utilizando el edificio de Pekín. Y aquí voy a utilizar algo que se llama The Klein Bottle House. Vamos a ver qué es eso. No sé si habéis oído alguna vez hablar de la botella de Klein. La botella de Klein es un sólido, es una superficie en tres dimensiones que solamente se puede, se dice, se incrusta, solamente se puede incrustar correctamente en cuatro dimensiones y es una superficie en la que el interior y el exterior son lo mismo. En esta botella, el interior y el exterior son lo mismo. Aquí hay una representación en tres dimensiones en la que veis que parte de la botella, el tubo, entra aquí y se abre formando el exterior de la botella. Esto se tiene que cortar por medio, por eso en tres dimensiones no funciona, en cuatro dimensiones se puede hacer sin que se corte. Así que, bueno, esa es la botella de Klein que su interior, esto es lo que nos tiene que quedar claro, su interior es lo mismo que el exterior. Que uno dice, ¿eso no puede ser? Sí puede ser, yo os digo yo que sí. Se hace así, no sé si se ve muy bien. Uno coge un cuadradito, pongamos de foam, pega y pega los bordes siguiendo las flechas, como en Ikea. Pues uno coge este bordecito, lo pega siguiendo la misma flecha y te queda un cilindro. Y ahora ese cilindro lo pegas los dos huequitos, pero dándole la vuelta a uno con el otro, o uno respecto al otro. Y bueno, ahí no se ve muy bien. Es la misma idea que para hacer la cinta de Moebius. En la cinta de Moebius solamente pegamos un lado, lo pegamos con el otro y en sentido contrario, igual que hemos hecho aquí. Y entonces la cinta de Moebius solo tiene una cara. Es un poliedro que solo tiene una cara. Si uno empieza a pintar por aquí, nunca se va a salir y va a pintar la única cara que tiene. En realidad solo tiene una cara. Si lo podéis comprobar, es muy fácil de hacer. Cogeis una cinta de papel, le dais la vuelta, la pegáis, empecéis a pintar y veréis que vais a pasar por lo que parece que está dentro y parece que está afuera, pero en realidad es la misma cara. Solo tiene una cara. Bueno, pues entonces, hubo una gente en Australia, que en Australia pues yo que sé que tienen en la cabeza, que pensaron hacer una casa en la que el interior y el exterior fueran lo mismo. Y entonces dijeron, tenemos la idea, la Klein Bottle. Entonces ellos querían hacer una casa en la que hubiera una mucha interrelación entre el interior y el exterior de la casa. Coger una botella de Klein, estuvieron dándole vueltas al concepto, ver cómo lo podían utilizar en arquitectura, por supuesto en tres dimensiones, así que no pueden hacer una botella de Klein real, va a tener interior y exterior, pero va a ser lo más parecido a una botella de Klein. ¿La queréis ver? Sí, no, que menos que remedios que hagan. Bueno, este es el concepto que utilizaron, fue una botella de Klein en espiral y así fueron construyendo la casa. Y aquí tenéis la casa, que es hermosa, ¿eh? Aquí tenéis algunas fotos de la casa. Esta es la casa botella de Klein. Recibió el premio Mejor Casa del Año en 2008. Mejor Casa del Mundo, ¿eh? Un premio mundial. Vamos a verla otra vez. No, esta no es. Esta es la casa, ¿veis? Bueno, es un concepto arquitectónico que para poderlo realizar se han basado en un concepto matemático. Entonces, esa casa ahora es una lección de matemáticas. Esta casa está basada en una cinta de Moebius. La planta de la casa es una cinta de Moebius, solo tiene una cara. Esto entra dentro de un área de la matemática que se llama topología. Y la topología utiliza, hay un objeto en topología que se llaman los nudos. Los nudos los estudiamos con topología y este edificio en Australia tiene tres ramas, que son como tres cuerdas que están anudadas en el medio y el interior del nudo es lo que estáis viendo aquí. Esto sería como la cáscara interior del nudo. O sea que también es otro concepto utilizado para un... Aquí tenéis otra cinta de Moebius en Stuttgart, en el Museo Mercedes-Benz. Aquí tenéis el proyecto de la Biblioteca Nacional de Stuttgart, hermosa, que también es una cinta de Moebius. Y voy adelante a este edificio. Este edificio tiene dos conceptos matemáticos. Esto es un centro para la vida salvaje en Australia, para el estudio de la vida salvaje, para el cuidado. Aquí operan animales. Los canguros pues hacen, yo qué sé, estiramiento de piel o eso, no sé. Aquí hay uno de los objetos y aquí en la pared está el otro. Y os voy a contar los dos objetos matemáticos que hay en las dos lecciones de matemáticas que hay aquí. El primero es ese de ahí arriba, que es una superficie mínima. Es esta, la superficie de costa. Os la explico. Una superficie mínima es una superficie, que son las que toman el jabón, es una superficie que se ajusta al borde que nosotros queramos, se ajusta al borde y cubre el espacio, necesita el mínimo de superficie para cubrir eso. O sea, si yo cubriera esto, digamos, con una superficie que fuera plana, aquí plana, ta, 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 gastaría más jabón, digamos, más superficie que esta que es la mínima. El jabón naturalmente adopta esas superficies. Y lo podéis jugar con los niños. Hay mil juegos y podéis ver mis vídeos para enseñar esto a adolescentes, a niños, a gente más grande, donde tú metes una solución de jabón, una raquetita, digamos, la puedes doblar como está esta y ves cómo se hacen las superficies mínimas. Es espectacular cómo se hace esto. Se utiliza en arquitectura, por supuesto, porque es un elemento muy útil en arquitectura, porque yo puedo hacer una cubierta que tenga peso mínimo, porque necesita el mínimo de material. Y aquí, así, en el Estadio Olímpico en Múnich, están utilizadas las superficies mínimas. Y esta es la superficie de costa. Es una superficie mínima un poco especial, porque tiene líneas rectas infinitas metidas dentro y no se corta a sí misma. Se debe a un matemático brasileño, a costa. Y está muy relacionada con otras dos, el catineido y el helicoide, que no voy a explicar. Pero veis que cada uno de estos son lecciones de matemáticas bastante fuertes, ¿no? Podemos explicar montones de cosas con este edificio. Aquí tenéis la superficie de costa en acción, dentro del edificio. ¿Y qué pasa con lo de fuera? ¿Veis los ladrillos esos blancos y negros, no? Bueno, esto tiene que ver con una cosa maravillosa que se llama, creo que me va a dar tiempo de contárosla, ¿sí? Se llama el juego de la vida de Conway. Y os voy a explicar el juego de la vida de Conway. El juego de la vida se juega en un tablero, es un juego para cero jugadores. Por lo visto, Conway no tenía muchos amigos, entonces inventó un juego para cero jugadores. O sea, es que no era ni un solitario. El juego de la vida se juega. Tú tienes un montón de celdas, células, vamos a llamarlas así. Células vivas son las células negras, células muertas son las células blancas. Y partes de una disposición cualquiera. Pintas las blancas o negras como tú prefieras. Esa es la disposición inicial. Y entonces empieza a correr el tiempo. Instante uno, instante dos, instante tres, instante cuatro. Las células que están vivas en el instante uno siguen vivas si tienen dos o tres vecinas vivas. Si tienen más o menos, mueren en el instante siguiente. Y las células que están muertas nacen en el instante siguiente si tienen tres vecinas vivas. Exactamente tres. Es un lío, sé que voy rápido y vamos a pensar. Vamos a poner un ejemplo. Esta célula está viva. En el instante siguiente, ¿qué pasará? ¿Morirá o no? ¿Cuántas vecinas vivas tiene? Esta y esta, dos. Como he dicho que si tenía dos o tres, sigue viva en el siguiente instante, esta en el siguiente instante va a vivir. Esta que está muerta. He dicho que las muertas solo nacen en el instante siguiente si tienen tres vecinas vivas, ¿verdad? ¿Y esta cuántas tiene? Dos. Así que va a seguir muerta. De hecho, esto va a seguir igual para siempre. Las vivas van a seguir vivas siempre, las muertas van a seguir muertas siempre. Y aquí igual. Las vivas tienen tres vecinas vivas todas, las muertas tienen o una o dos, o una o dos vecinas vivas. Así que esto se va a quedar ahí siempre. Pero no siempre pasa así. Esta disposición, veis que va cambiando. En este instante, esta siempre va a estar viva, porque tiene dos, cuando está vertical, tiene dos vecinas vivas, así que va a pertenecer viva. Pero esta que estaba muerta, nace, porque tiene tres vecinas vivas, cuando está vertical, ¿eh? Entonces, esto tiene periodo dos, va cambiando, tin, 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 tin. Aquí tenéis otro de periodo dos. Aquí tenéis uno de periodo cuatro. Y vuelve al inicial. Aquí tienes una que va moviéndose por el espacio sin repetirse nunca. Simplemente se va moviendo. Repite la forma, pero se va moviendo. Aquí tenéis otra que se va moviendo por el espacio. Esto que parece una tontería soberana, y que, sin ninguna utilidad, y que ya está bien, o sea, para jugar ya vale. Esto es una, tiene la misma capacidad expresiva que una máquina de Turing general. Es decir, que cualquier ordenador, cualquier cosa que pueda hacer un ordenador, se puede codificar como el juego de la vida de Conway. Una máquina de Turing, una máquina universal de Turing, es un ordenador. Los ordenadores que tenemos, un ordenador teórico, se llaman así, máquina universal de Turing. Y esto es tan expresivo como eso. Así que, de la pared de ladrillos de ese edificio, podemos ir aquí, porque la pared de este edificio fue hecha usando juego de la vida de Conway. Que dices, tú imagínate el albañil, que dices, a ver, a ver cuál tengo que poner al negro, cuál tengo que poner, venga, hombre. Pues, efectivamente, es una cosa como muy superficial, no influye para nada en la forma de edificio, podían haber sido rayas de cebra, yo qué sé. Pero, los arquitectos de este edificio dijeron, decidieron, que iban a hacer un diseño basado en la forma del edificio, un diseño de máquina de la vida de Conway. Así que, podemos explicarlo, legítimamente, explicar la máquina de la vida de Conway a través de este edificio. Igual que explicamos las superficies mínimas. Más ejemplos, aquí simplemente os voy a dejar, porque ya quiero dejar un poco de tiempo para las preguntas, queda un poco de tiempo todavía, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos que podrían llevarnos a explicar mil cosas en matemáticas y que los tenéis. No hace falta, o sea, no tengo nada en contra de ir a los edificios que tenemos al lado, a las construcciones que tenemos al lado, a nuestra ciudad, por supuesto, es maravilloso. Pero, a veces, hay por ahí en el mundo cosas, maravillosas, ¿y por qué no lo vamos a dejar? Vayamos a los edificios más bellos del mundo o a los edificios que sean y veamos las matemáticas que hay ahí también, ¿no? Y, por suerte, Internet nos brinda oportunidades. Este es el interior de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí, espectacular. Gaudí construyó, esta es la Sagrada Familia, boca abajo. Este es el proyecto de la Sagrada Familia, boca abajo. ¿Y por qué está boca abajo? Porque las curvas que hizo Gaudí aquí no son parábolas, por mucho que parezcan parábolas. Son unas curvas que se llaman catenarias y es la curva que describe una cuerda cuando se colga de dos extremos. Estos son catenarias. Y los catenarias tienen mucha estabilidad y por eso Gaudí decidió construir con catenarias. Y por eso tiene más sentido poner la Sagrada Familia boca abajo que boca arriba porque él la planteaba así, la planteaba con esa curva que es la curva que forma en los trenes. El cable de los trenes es una catenaria porque está sujeto por dos extremos y el cable forma una curva catenaria, muy larga, pero una curva catenaria. Pues eso es una bonita explicación de lo que es una catenaria utilizando la Sagrada Familia de Gaudí. Y además él la utilizó explícitamente. Quiero decir que no estamos sacando las cosas de contexto. No solamente a mí hay una cosa que me moleste pero que me parece que se saca demasiado de contexto que es la razón áurea verla en todos los sitios. Supongo que la habéis visto. Está en muchos sitios pero no está en tantos como parece. Entonces a mí me parece que es mejor ir a quien explícitamente ha decidido utilizar las matemáticas para luego hacer la explicación inversa. Más de Gaudí aquí tenéis espirales en el techo de la Casa Balló. Estas son superficies mínimas de Félix Candela en Valencia. Félix Candela también proyectó una cubierta para el estadio de fútbol de Anoeta en San Sebastián en Donosti. Nunca se llegó a realizar pero ahí está el proyecto también con superficies mínimas varias superficies mínimas diferentes. Esta es una preciosidad que es el Museo del Lubre de Abu Dhabi. El Lubre va a hacer una serie en Abu Dhabi y entonces tiene aquí el hall al que se entra que tiene tres celosías. Sabéis que los árabes han utilizado tradicionalmente en arte muchas celosías. Celosías son rejillas. Entonces son tres rejillas circulares con tres motivos diferentes. Una pongamos que tiene un motivo hexagonal, otro en estrellas y otro en cuadrados pongamos. Y esos tres giran con distintas frecuencias, con velocidades de giro diferentes. Y entonces la luz que viene de arriba genera un patrón caótico aquí en el suelo. Entonces podemos ver cómo se genera caos a partir del orden. Y es un caos determinista. Y podemos explicar qué es caos determinista y qué no lo es. Pues la gente se piensa que caos es desorden, es azar. Y no tiene nada que ver. Hay una cosa que se llama caos no determinista que interviene el azar y hay un caos determinista que está perfectamente formulado. Tenemos las fórmulas para ver. Nosotros tenemos las fórmulas para ver qué huequitos van a quedar aquí. Pero esos huequitos van a depender de forma muy caótica. Es así como se dice, ¿no? Una variación en las condiciones iniciales. puede producir un efecto muy diferente al final. Tiene un comportamiento caótico la luz en esta cobertura del Museo Louvre de Atelier Jean Nouvelle. Más fractales. Aquí hay fractales en este edificio del Lava Arquitecture Studio. Cada uno de estos edificios es una lección de matemáticas. Cada uno de ellos. Aquí tenéis otro fractal. Estos también hay superficies mínimas en el estadio de ciclismo de las Olimpiadas del 2012 de Londres. Este es el estadio. Aquí lo tenéis por fuera. Estas escaleras y un estudio. Este es un edificio que está en Holanda y está puesto en un lugar donde los vientos son muy importantes. En Holanda sabéis que el viento es muy importante. Las paredes de este edificio están diseñadas con respecto a las direcciones del viento en esta zona. Son bastante estables las direcciones del viento. Están orientadas según la frecuencia de las direcciones de los vientos en la zona. Ahí tenéis otro ejemplo. Saha Hadid de nuevo con este pabellón móvil que hizo para LOEF. Zapatos hizo incluso. Aquí tenéis desarrollo espiral. Estos son unas estanterías que hace McNewson utilizando diagramas de Voronoi también. Los diagramas de Voronoi y ya como tengo todavía cinco minutos os lo explico es si tengo una nube de puntos un conjunto de puntos divido el espacio en las regiones que tienen cada uno de esos puntos como el punto más cercano. Es decir esta región es la que tiene a su centro digamos en este caso podría ser el centro como el punto más cercano. Cualquiera de aquí está más cerca de este centro que de este centro. Eso es un diagrama de Voronoi luego lo explico con la pizarra si queréis. Aquí hay una silla de Mark Newson también con diagramas de Voronoi no sé qué cómoda será. Digo yo desnudo no me sentaría ahí no lo sé. Pero bueno bonita es. Lisa Iguamoto diseña materiales ella diseña materiales para construcción y para arte o sea que lo importante es el diseño del material tiene cosas muy buenas dice Iguamoto Neri Oxman también lo hace así aquí tenéis algunos de los diseños de material de Neri Oxman que es decir que el mundo del diseño nos da mucho para explicar matemáticas simples y avanzadas que es decir que no solamente tenemos que quedarnos en la razón áurea o en buscar el número pi en los edificios hay mucha matemática a explorar en los edificios porque hay muchos arquitectos y muchos diseñadores que se han basado en matemáticas más o menos avanzadas. Termino con esta Iris Van Herpen explícitamente dice que basa algunas de sus colecciones en las matemáticas ella es una de las diseñadoras de alta costura de París nos puede gustar o no esto es alta costura la alta costura ya sabéis que no es ropa para llevar es otro tipo de cosas estos son superficies regladas las superficies regladas se utilizan mucho en arquitectura y en escultura lo sabéis tenéis en diseño de ropa tenéis aquí un diseño en triángulos de Iris Van Herpen otro también Iris Van Herpen y aquí os dejo el contacto por si queréis por si queréis hablar en algún momento conmigo las charlas simplemente son ejemplos de lecciones de matemáticas que a partir de objetos de diseño de edificios o de otros objetos que por qué podemos hacer legítimamente de esos objetos de esos edificios lecciones de matemáticas porque los autores lo han querido hacer así los autores se han basado en las matemáticas para el diseño de esos edificios y por tanto nos podemos usar como lecciones este es mi correo donde podéis contactar conmigo para lo que queráis yo estoy con un grupo de monólogos científicos que es este Big Man en Twitter suelo poner cosas tengo un canal de Youtube sobre matemáticas que podéis verlo derivando y un libro que se llama Inteligencia Matemática descubre el matemático que llevas dentro que está basado en la charla que voy a hacer mientras el partido de Costa Rica de Estados Unidos entonces podéis ir a ver el partido pero os leéis el libro después así que bueno esto es lo que tengo que decir ahora por educación me des un aplauso y empezamos con las preguntas preguntas o diálogo aquí hay una cosa que debo advertir todos los edificios diseños que hay aquí no necesariamente a mí me parecen bonitos o adecuados etcétera o sea una cosa es el valor estético o incluso la adecuación arquitectónica yo aquí no entro a juzgar si el Water Cube me parece un edificio bonito o no o si los edificios o los vestidos de Iris Van Herpen me parecen bonitos o no eso es otra historia eso es otra cosa yo no entro a juzgar los criterios artísticos o de diseño de cada una de las obras que planteo aquí simplemente de lo que quiero hablar es de su valor como expresión matemática y del uso matemático que se ha hecho en su construcción ¿sí? sí pero que es para grabar con un gusto el nombre de César también pero sobre César natural y de la matemática más bien quería hacer un comentario que quería hacer ahora que usted habla de diseño no solamente en las estructuras y en una parte de su disertación habla sobre la enseñanza que no solamente para enseñar matemáticas básicas sino también complejas la naturaleza también está llena de miles de ejemplos que utilizan el diseño matemático y que se ve el diseño detrás de las cosas que vemos en un momento habla sobre fractales habla sobre el ángulo áureo sobre la serie de Fibonacci y la naturaleza está plagada de ejemplos de eso de crecimiento de cómo crecen o cómo se explayan las ramas en un árbol o los anillos en un girasol o en una piña ¿verdad? y mucho de esto refleja también el diseño que hay detrás de las cosas y también cómo el hombre se sirve de diseños naturales para implementarlos en la arquitectura ¿verdad? y para hacer un mimetismo de lo que usted presenta me parece muy interesante la charla y nada más quería hacer el comentario pues muchas gracias por el comentario porque además me parece muy interesante resaltar que yo no hablaría de diseño en la naturaleza hablaría de estructura en la naturaleza yo no creo que haya un diseño detrás de la naturaleza que no haya un diseño yo creo que las plantas no deciden diseñarse de esa forma no hay una voluntariedad que es lo que implica diseño hay una estructura que se va formando por algunas razones muchas de ellas son de economía de economía energética o de economía de recursos por ejemplo el que las abejas hagan sus paneles hexagonales tiene que ver con que es la forma óptima de llenar el espacio y probablemente las colmenas que hicieron sus paneles de otra forma que no era hexagonal necesitaban más recursos y por tanto perecieron con respecto a quienes sí lo hacían hexagonalmente y a lo largo de los años fueron creciendo entonces sí que me parece muy interesante la aportación porque todas estas estructuras que están en la naturaleza porque la naturaleza tiende al orden y al desorden según como la miremos en qué procesos la miremos digamos que la naturaleza tiende al desorden podemos hablarlo así la naturaleza tiende al desorden y la vida tiende a buscar orden ahí entonces por supuesto nuestra manera de ver la naturaleza tiene mucho de matemático porque nosotros somos seres matemáticos y entonces podemos leer todo este tipo de estructuras en la naturaleza y nos pueden servir como recurso didáctico por supuesto que sí hay mucho hecho sobre eso mucho y muy bonito y muy bueno justo eso que decías de las abejas es el diseño óptimo yo me preguntaba si en estos diseños que tienen esta base matemática si sabes o sea que implicaron desde el punto de vista de la construcción fueron más difíciles menos difíciles de hacer que otro tipo probablemente más caros probablemente más caros en algunos casos probablemente más difíciles hay algunos que tienen implicaciones o tienen beneficios desde el punto de vista de la estructura por ejemplo las superficies mínimas tienen un beneficio estructural porque si tú haces una cubierta con una superficie mínima la cantidad de material que vas a utilizar es menor y por tanto el peso de esa cubierta va a ser menor entonces tiene una implicación beneficiosa en la estructura pero hay otros que no realmente lo que se busca es una expresión del concepto arquitectónico que tienen los autores por ejemplo la casa de la botella de Klein probablemente hubiera sido más fácil construirla de otra forma pero ellos querían expresar mediante esa casa algo, una idea igual que el artista expresa una idea aquí hay los arquitectos siempre tienen esa están en esa frontera entre la ingeniería y el arte pues ahí salió el artista en esa casa pero por supuesto el ingeniero tiene que estar siempre y entonces muchas veces la ingeniería tiene que hacer un esfuerzo extra cuando la casa o el edificio tiene una estructura no usual lo usual es construir casas rectas con techos o rectos si estamos en un sitio donde no llueve ni nieva mucho o con caídas a dos lados o a cuatro lados si es un sitio donde la cubierta va a tener que soportar nieve así que no creo que haya un criterio de eficiencia aunque pudiera haberlo pero en este caso no han sido tomados por eso los ejemplos en una de las primeras imágenes que enseñaste la razón de oro como se llama la razón aurea la pregunta es que tan que tan prevale o sea es en serio que tan de que manera es que el cerebro percibe estas proporciones y las consideran las enteras o que se yo ha habido mucha especulación sobre eso yo quería ver tu opinión si yo creo que honestamente creo que es más especulación que otra cosa entiendo que que hay que hay algunas formas que puede entendernos a parecer más hermosas u otras pero por ejemplo yo no creo como se ha argumentado veces que un rectángulo áureo lo percibamos como más hermoso más equilibrado que otro que no lo sea o que sea cercano a un rectángulo áureo yo creo que no que depende mucho del contexto para empezar no todos los rectángulos están puestos en contexto depende mucho pero sí que es verdad como señalaba el compañero que la razón aurea está de alguna forma presente en la naturaleza y tiene una razón de ser porque la razón aurea es la media proporción entre los lados del rectángulo entonces si uno toma un lado del rectángulo que sea A y otro que sea B la proporción entre esos dos lados A y B es la misma que la suma de los dos lados con respecto al otro y entonces digamos que es un rectángulo que se construye de forma muy natural que es el rectángulo que a uno se le ocurriría hacer si tuviera que construir con regla de compás probablemente a uno se le ocurriría hacer ese rectángulo bastante pronto y una espiral que siga ese rectángulo y esa proporción digamos que es bastante natural que aparezca y por tanto todo lo que aparece de forma tan espontánea y tan natural nosotros lo percibimos nos sentimos a gusto con eso pero creo que honestamente o sea yo no quiero criticar a la gente que hace mucho hincapié en la proporción aurea pero yo creo que su papel se ha exagerado sobre todo se ha usado mucho para la cara humana y que las caras perfectas yo diría que eso no tiene sentido yo no he entendido bien eso que sí que la simetría tiene un papel que jugar muy probablemente además incluso por razones de salud muchas veces ahí asociamos un cuerpo simétrico con un cuerpo saludable etcétera yo creo que puede ir por ahí parte de que nuestra estructura sea simétrica pero tanto como longitud de la nariz con respecto a la boca todo aquello que hacía Leonardo que influyó mucho pero Leonardo yo creo que él tenía un genio indiscutible yo no voy a inventarle la plana yo a Leonardo pero sí que tenía una tendencia a la mecanización y a la estructuración que ha prevalecido mucho después de él que es hermosa y que es muy útil en muchas circunstancias pero que en parte tiene parte de especulación sí 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 buenas tardes me llamó siempre mucho la atención nuestra señora de Ronchamp que tiene la de Le Corbusier la de Le Corbusier que tiene todas las este proporcional toda su planta está proporcional con su altura inclusive como tiene las manos ¿verdad? es el techo en forma de manos en oración sí Le Corbusier como hemos visto en la primera pasé muy rápido por ahí pero puse el módulo de él Le Corbusier era un arquitecto muy idealista y que se tomaba su oficio como un arte también y como un arte muy racional entonces era un hombre muy racionalista y tomaba él sí usaba explícitamente razones áureas y esas simetrías y esas proporcionalidades en sus edificios si él tiene toda una teoría de eso de cómo y puede obedecer a una razón profunda y yo creo que de hecho lo ofrece o sea le responde a una razón profunda que a mi modo de ser es que nosotros llevamos un ser matemático dentro un ser que naturalmente tiende a la simetría a la proporción a la sucesión a ese tipo de cosas entonces el plasmar eso en el hábitat del ser humano es como hacer concordar el hábitat con quien lo va a habitar y es una idea hermosa desde el punto de vista arquitectónico es una idea potente también y yo creo que Le Corbusier profundizó mucho en esa idea no solo en esa él era un genio también por tanto tuvo un espectro muy amplio de ideas pero esa es una que yo creo que es clave en su obra y tiene mucho que ver con matemática con el sentido profundo de las matemáticas si alguien más quiere contestar quiere decir que no tiene por qué ser un diálogo solamente bidireccional pueda ser multidireccional me gustó mucho esto que hacías énfasis de no es nada más querer replicar una estructura matemática en un edificio sino que el concepto mismo del edificio tuviera las matemáticas intrínsecamente dentro y tiene mucho que ver con esta idea de que meter ciencia con arte o con otras cosas en la vida no es nada más trasladar así algo simple y pegárselo encima a un edificio sino hacer que tenga que ver con esto y hace rato tú me hablabas del concepto de la ciencia del páncreas y del ¿cómo era aquello que me platicabas pero que mostrabas como es bonito comunicar la ciencia no solo como contenidos que no nos relacionan con la vida cotidiana sino mostrar que si tienen una relación más profunda no sé si quieras comentar si hay a la hora de comunicar sobre todo las matemáticas que es algo que a los alumnos que a las alumnas no a la gente en general no tenemos una buena relación con las matemáticas en la escuela no la tenemos y hay mucha gente que está frustrada por su relación con las matemáticas de la escuela y hay muchos muchachos y muchachas que por desgracia eligen su futuro profesional por aquello que evite las matemáticas yo voy a elegir aquellos estudios donde no haya matemáticas pues bueno entonces tenemos un problema con la ciencia de las matemáticas y con la percepción de las matemáticas eso es evidente y que hay una tendencia a enfocar las soluciones de problemas solamente desde el punto de vista de las aplicaciones las matemáticas son útiles obviamente obviamente que son útiles o sea solamente o un ignorante o un necio se le ocurre decir que las matemáticas no tienen aplicación es obvio que la tienen toda la tecnología está basada en matemáticas toda e incluso cosas que no son tan tecnológicas lo que pasa que esa explicación de decir las matemáticas tienen una utilidad que no es evidente que está presente en tu vida aunque tú no lo notes que tu vida sería más difícil si no tuviéramos matemáticas que las matemáticas nos hacen la vida más fácil todos los días eso mismo lo podemos decir del páncreas o sea el páncreas pues nosotros no lo notamos pero tiene unos efectos beneficiosos hay cosas que serían más difíciles en el páncreas si el páncreas no estuviera en nuestra vida sería más difícil vale muy bien pero no dedicamos cinco horas al día o a la semana a estudiar el páncreas en la escuela entonces ¿por qué al páncreas no ir a las matemáticas sí? es una explicación que es satisfactoria y que es correcta pero es insuficiente entonces además de la belleza propia de las matemáticas que tienen sí que hay gente que la capta y hay alumnos que la quieren los menos aparte de las de las implicaciones útiles de las aplicaciones de las matemáticas yo creo que la fuerza más poderosa para enseñar todo en la vida es el disfrute disfrutar de las cosas entonces ¿por qué no por qué evitar o por qué no asociar las matemáticas con el disfrute y por eso lo que hablábamos también cambiar de un paradigma que le llamo el páncreas que podríamos decir eso a otro paradigma de enseñanza que podríamos llamarlo del Kama Sutra que todo el mundo ha oído hablar del Kama Sutra ¿verdad? ¿sabéis? y normalmente la gente se ríe con el Kama Sutra porque me dice el Kama Sutra es ese que me suena seguramente no lo habéis leído nadie ¿verdad? así leído el libro del Kama Sutra seguramente no porque en realidad el Kama Sutra es un manual de la buena esposa que entre otras cosas dice entre las 64 habilidades que tiene que tener una esposa está saber resolver problemas de aritmética en el Kama Sutra o sea no es todo ponerse así cosas raras pero la gente asocia el Kama Sutra con quien más sabe más disfruta pues es que la ciencia es eso la enseñanza es eso es saber disfrutar es abrirnos puertas al disfrute que no hace falta que entremos por la puerta del disfrute de las matemáticas pero dejémosla abierta abrámosla tal vez en un momento quiero pasar por ahí si no me la abro pues es una que me cierro si si quiere hacer un comentario con respecto a la respuesta que usted da sobre el disfrute de la enseñanza yo que soy docente disfruto mucho no solo la enseñanza porque tengo un fundamento teórico sino por la parte práctica y vivencial y a veces es uno de los problemas que se presentan en los cursos de matemática hablemos a nivel secundario y universitario que la matemática se enseñan se enseñan ejercicios se enseñan a comprenderlas a fomentar el pensamiento pero no a aplicarlas o a vivirlas y debe haber una experimentación de la matemática esto que usted menciona sobre la charla sobre los ejemplos de estructuras es para que uno salga vea haga y compare con sus resultados y es esencial que eso también se haga en los salones de clase que no solamente se enseñe por ejemplo el teorema de Pitágoras sino que se salga a experimentar con él a ver proporciones a sacar sombras de árboles sino que a vivir la esencia de lo que son las matemáticas que no están plasmadas en el papel están plasmadas en la realidad de todos los objetos que vemos y es muy importante también llevar a la experimentación en eso totalmente de acuerdo y hay otra cosa además que uno debería y yo creo que debemos hacerlo ya yo voy por donde voy voy por muchos lugares todos estamos de acuerdo en esto hay que cambiar el currículo de matemáticas no podemos seguir enseñando matemáticas para el futuro ingeniero es que no las matemáticas consisten en aprender en que el culmen de las matemáticas de la secundaria es saber derivar e integrar y el cálculo de matricial que son matemáticas para el ingeniero eso hoy día ningún ingeniero lo usa porque lo hacen las máquinas entonces aprendamos el sentido que eso tiene pero hay otras muchas matemáticas que están mucho más presentes en nuestra vida y pongo un ejemplo que ya se está haciendo clásico y a ver si en algún modo ya se pone que es la teoría de grafos la teoría de grafos es muy sencilla de explicar desde sus bases es una teoría muy potente y es la teoría que te explica por qué por ejemplo te aparece lo que te aparece en Facebook cuando te conectas por qué te aparecen ciertas publicaciones y ciertas otras no pues hay una teoría de grafos que se utiliza en mil aspectos de nuestra vida cotidiana que no se ve en las matemáticas de la escuela y no es una matemática avanzadísima pues ese tipo de cosas yo creo que aparte de cambiar los modos de enseñar y estar relacionado hay que cambiar el contenido que es lo que enseñamos porque buscarle aplicaciones a las integrales aplicaciones sencillas de la vida cotidiana no es fácil no es fácil que es el cálculo de estructuras o la electricidad o cosas así que no las manejamos en nuestra vida cotidiana sus efectos sí pero nadie yo soy matemático yo me dedico al álgebra yo la última integral que la hice pues al igual tenía 20 años la última vez que hice una integral entonces está bien que sepamos lo que es pero vamos a ampliar el campo sí creo que ya la última la última muy bien yo soy docente de arte y muchas veces los colegas digamos de materia de maestros no pasa no entienden la necesidad que tiene el niño desde la infancia de recibir artes porque piensan que es algo ocioso o vagabundo o algo así lo que es la simetría el espacio digamos la medida corporal comparación digamos de su espacio de su entorno de su aula de su vida cotidiana un ejemplo digamos yo a veces les dejo a ellos pequeños trabajos pasos hay de la casa a la escuela y que lo traigan entonces hacemos una medida y hacemos una maqueta muchas veces la gente no entiende que hay materias complementarias que son más necesarias que una didáctica cerrada yo siento que ellos aprenden mucho conmigo más que una clase de álgebra porque la están viviendo conmigo cuando yo trabajo digamos la simetría y hablo de la palabra al día siguiente se acuerdan porque acuérdense que hay que explicar la simetría y el dibujo tiene que ser simétrico en ambos lados están entendiendo pero si yo no lo viven no lo aprenden sí está claro que la enseñanza vivencial es clave para muchas cosas hay otra que también es teórica yo creo que tampoco tenemos que huir del todo de la enseñanza teórica y de algunas memorizaciones porque viene muy bien para algunas cosas pero creo y yo creo que podemos igual cerrar así ya no depende todo todo la cadena de acontecimientos que se dan hasta cómo enseñamos depende de qué concepto de escuela tenemos y a mí me parece que es muy peligroso un concepto de escuela que está muy impregnado ahora mismo a nivel universitario yo soy docente en la universidad pero que se está extendiendo a nivel secundario incluso a nivel de primaria incluso lo he visto a nivel infantil que es voy a la escuela para tener un buen trabajo de mayor no tú vas a la escuela para ser una persona completa y después vas si quieres a una academia profesional para tener el trabajo este en concreto pero la escuela ni la primaria ni la secundaria ni gran parte de la universitaria son academias de trabajo son otra cosa en la escuela y sobre todo la primaria construimos personas y luego serán personas que son capaces de hacer cosas pero una persona sin arte no es persona y una persona sin su cuerpo no es persona entonces no podemos decir que la educación física es menos importante que otra materia para algunas personas pero es que tristemente yo lo veo ahora y lo he visto en anuncios ahora vengo de Argentina en Anunces en Argentina donde ya ponen anuncios de escuelitas de niños de preescolar niños de 3, 4 años donde ya el anuncio es que aprenda inglés desde los 3 años para que sea más competitivo en el futuro de por ahí ojalá los niños que sean niños y ya aprenderán inglés y tienen que aprenderlo o no o lo pueden aprender desde pequeños pero desde luego que la motivación no sea tener un buen trabajo no es la única motivación la escuela es otra cosa y a mí me parece que esta idea está metida demasiado y va a ser difícil sacarla porque todavía está ascendente me da la impresión pero bueno al final desde los edificios hemos acabado aquí predicando sobre sobre qué es la escuela y todo eso perdón bueno pues nada acabamos muchas gracias aplausos 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 aplausos